Hola a todos, bienvenidos al canal. En el vídeo de hoy vamos a ver tres opciones diferentes de mostrar el escritorio una vez lo tengamos ocupado por nuestros archivos o carpetas. Bien, pues la primera opción sería ir hacia la parte derecha de nuestra barra de tareas al final del todo y como veis tenemos una línea en vertical. Esto sería el botón mostrar escritorio. Si damos un clic vemos como nos muestra el escritorio y ya podríamos acceder a cualquier carpeta o cualquier icono que necesitáramos ver en ese momento. Si le volvemos a dar nos muestra lo que teníamos abierto anteriormente. La segunda opción sería dándole botón derecho en la barra de tareas y dándole a la opción mostrar el escritorio. Damos un clic y nos vuelve a mostrar el escritorio. Volvemos a hacer la misma operación y lo volvemos a marcar. La tercera opción sería presionando las teclas Windows más D. Y para volver a tener nuestras ventanas pues volveríamos a darle a la combinación de teclas. Estas opciones son válidas tanto para Windows 10 como para Windows 11. Y sin más eso ha sido por el vídeo de hoy. Espero os haya gustado. Si es así darle a like, compartir, opinar, suscribiros para no perderos ningún nuevo contenido del canal. Y nos estamos viendo en próximos vídeos. Un saludo y gracias.